hola espero que estés muy bien y vamos a ver la continuación de este apasionante libro que es el evangelio acuario de jesús el cristo escrito por levi sección cuarta dalet enseñanza y temprana educación de juan el precursor capítulo 13 isabel en en jedi enseña a su hijo juan llega a ser discípulo de mateno quien le revela el significado del pecado y la ley del perdón isabel fue bendecida empleó su tiempo con juan y le dio las lecciones que el yu y salome habían dado a ella juan se deleitaban en la rusticidad de su hogar y en las lecciones que aprendía ahora bien en las colinas habían muchas cuevas en la cueva de david que estaba cerca vivía el ermitaño en jedi este ermitaño era mateno sacerdote de egipto maestro del templo de shakara cuando juan tuvo siete años de edad mateno le llevó al desierto y en la cueva de david moraron anteno le enseñó y juan se emocionaba con lo que el maestro le decía y día tras día mateno le enseñaba los misterios de la vida juan amaba al desierto amaba a su maestro y sus comidas sencillas y su alimento era de frutas y nueces y de miel salvaje y de pan de algarrobo mateno era israelita que atendía todas las fiestas judaicas cuando tuvo nueve años mateno le llevó a la gran fiesta de jerusalén el malvado arquelao había sido depuesto y desterrado a tierras lejanas por motivo de su egoísmo y su crueldad y juan no tuvo miedo juan se deleitó con la visita de a jerusalén mateno le explicó todo lo relativo al servicio religioso de los judíos el significado de sus sacrificios y de sus ritos juan no podía comprender cómo así podían perdonarse los pecados matando animales y aves y quemándolos delante del señor mateno dijo el dios de los cielos y la tierra no requiere sacrificios estas costumbres son ritos crueles son herencias de los adoradores de ídolos de otras tierras ningún pecado se borra jamás por sacrificios de animales de aves o de hombres el pecado es el lanzamiento del hombre a los campos de la maldad si uno ha de liberarse de sus pecados ha de desandar sus pasos y encontrar el camino como fuera de los fangales de la maldad retornar y purificar vuestros corazones por medio del amor y de la rectitud y seréis perdonados esta es la escuela del mensaje que el precursor dará a los hombres que es perdón preguntó juan mateno dijo es el pago de las deudas un hombre que hace algo malo contra otro hombre nunca puede ser perdonado hasta que enderece lo que ha hecho mal los vedas dicen que nadie puede enderezar una cosa mal hecha sino aquel que le hizo mal hecha juan dijo si esta es la verdad donde está el poder de perdonar si ese poder no reside en el hombre mismo puede el hombre perdonarse a sí mismo mateno le contestó la puerta está abierta de par en par tú ves el camino del retorno del hombre a lo correcto el perdón de sus pecados capítulo 14 lecciones de mateo la doctrina de la ley universal el poder del hombre para elegir y para adquirir los beneficios de los antagonismos antiguos libros sagrados en lugar de juan y de jesús en la historia del mundo mantén y su pupilo juan estaban hablando de los libros sagrados de los tiempos antiguos y todos los preceptos de oro que ellos contenían cuando juan exclamó estos preceptos de oro son sublimes porque necesitamos tener otros libros sagrados mate no le contestó los espíritus del uno santo hacen que todas las cosas vayan y vengan a su debido tiempo el sol tiene su tiempo para ocultarse la luna para levantarse para crecer y para menguar las estrellas para ir y venir la lluvia para caer los vientos para soplar la semilla tiene su tiempo y la cosecha el suyo el hombre nace y muere estos espíritus poderosos producen el nacimiento de las naciones las amamantan hacia el poder más grande y cuando su tarea ha terminado las amortajan y las colocan en sus tumbas los acontecimientos de la vida de una nación son muy variados lo mismo que la vida de los hombres y temporalmente no siempre son placenteros pero en el final la verdad aparece lo que ocurre es lo mejor el hombre fue creado para una misión noble pero no puede hacerse le hombre libre lleno de sabiduría verdad y poder si fuera presionado confinado a estructuras por las que no puede pasar sería un juguete una mera máquina los espíritus creadores dieron al hombre voluntad por ella tiene el poder de elección puede conquistar las más grandes alturas o hundirse en los abismos más profundos porque lo que él decide adquirir tiene el poder de alcanzarlo si desea fortaleza tiene en sí el poder de para adquirir fortaleza pero tiene que vencer resistencias para conquistar su ideal ninguna fortaleza se adquiere jamás en el ocio y el abandono de allí que en el torbellino de los conflictos múltiples el hombre está colocado donde pueda hacer el esfuerzo de desenredarse en cada conflicto el hombre adquiere fortaleza con cada conquista es capaz de ascender a alturas mayores cada día le trae nuevos deberes y nuevas atenciones el hombre ni es llevado sobre abismos peligrosos ni es ayudado para vencer a sus enemigos él es su propio ejército y su propia espada y su escudo él es el capitán de sus propias huestes los unos santos no hacen sino alumbrarle el camino el hombre nunca ha quedado sin un faro de luz que le guíe siempre ha tenido una lámpara encendida en su mano para que pueda ver las cosas peligrosas los torrentes turbios y los abismos traidores y así han conceptuado los unos santos cuando los hombres necesitan mayor luz y un alma maestra viene a la tierra para darles esa luz antes de los días de los vedas el mundo tuvo muchos libros sagrados para alumbrar la vía cuando el hombre necesitó una luz mayor aparecieron los vedas el avesta y los libros del gran tao para mostrarle la vía hacia más grandes alturas y en el lugar debido apareció la biblia hebrea con su ley sus profetas y sus salmos para iluminar al hombre más los años han pasado y el hombre necesita una luz más grande y ahora la estrella del día en la altura comienza a brillar y jesús es el mensajero encargado que debe mostrar esa luz a los hombres y tú mi pupilo has sido elegido para presagiar el día que se acerca pero para eso tienes que guardar la pureza del corazón que ahora posees y tienes que encender tu lámpara directamente en los carbones que se queman en el altar de los unos santos entonces tu lámpara se transmutará en llamas sin fronteras y serás una antorcha viva cuya luz brillará donde quiera que viva el hombre pero en las edades futuras el hombre escalará mayores alturas y luces todavía más intensas vendrán y entonces por fin un alma maestra poderosa vendrá a la tierra a iluminar la vía hacia el trono del hombre perfecto capítulo 15 muerte y entierro de isabel lecciones de mateno el misterio de la muerte la misión de juan institución del rito del bautismo matenos se lleva a juan a egipto y le colocan el templo de shakara donde permanece por 18 años cuando juan tuvo 12 años de edad murió su madre y los vecinos colocaron el cuerpo de ella en una tumba entre sus parientes en el cementerio de brom cerca de la tumba de sacarías juan se afligió profundamente lloro mateno le dijo no está bien que llores por causa de la muerte la muerte no es enemigo del hombre es un amigo que cuando el trabajo de su vida se ha hecho simplemente corta el cordón que une el barco humano a la tierra para que pueda navegar en mares más tranquilos ninguna lengua puede describir lo que vale una madre la tuya fue probada y buena pero no se fue hasta que su tarea estuvo hecha la llamada de la muerte es siempre para lo mejor por lo que estamos solucionando problemas allá tanto como aquí y uno puede estar seguro de encontrarse donde mejor se solucionen sus problemas es sólo el egoísmo lo que nos hace desear que regresen a la tierra las almas que han partido así deja que tu madre descanse en paz deja que su noble vida sea fortaleza e inspiración para ti una crisis en tu vida ha llegado debes tener un concepto claro del trabajo que tienes que hacer los sabios de las edades te han llamado precursor los profetas te han visto y han dicho he aquí que elías ha regresado tu misión aquí es la de precursor porque debes ir delante de la faz del mesías preparando su día y hacer que los pueblos estén listos para recibir a su rey estar listos significa pureza de corazón solo el puro de corazón puede reconocer a su rey para enseñar a los hombres a ser puros de corazón tienes que ser tú mismo puro de corazón y de palabra y de acción en tu infancia se hizo el voto y llegaste a ser nazareno no te rasurarás ni la cara ni la cabeza ni probarás vinos ni bebidas alcohólicas los hombres necesitan un prototipo para sus vidas les agrada ser guiados y no guiar el hombre que se pone de pie en el cruce de los caminos y apunta las vías sin ir él mismo por ellas es un apuntador un signo de madera puede hacer lo mismo el maestro anda el camino en cada paso deja su huella claramente estampada para que todos puedan verla y estar seguros de que él el maestro pasó por allí los hombres comprenden la vida interior por lo que ven y hacen vienen a dios por medio de ceremonias y ritos de allí que cuando tú hagas saber a los hombres que sus pecados se lavan por pureza en la vida habrás establecido un rito simbólico lava en agua los cuerpos de las gentes que resuelvan alejarse del pecado y esforzarse para conseguir la pureza de la vida este rito de la purificación es un rito preparatorio y quienes así se purifican forman la iglesia de la pureza y tú dirás oídme hombres de israel reformaos y lavaos llegad a ser hijos de la pureza y seréis perdonados este rito de purificación y esta iglesia son simplemente símbolos de la limpieza del alma por purificación de la vida y del reino del alma que no viene por demostraciones externas sino que es la iglesia interna ahora bien tú nunca apuntarás la vía ni dirás a las multitudes que hagan lo que tú nunca has hecho sino que irás primero y así mostrarás la vía enseñarás que el hombre debe lavarse y como debes avanzar primero en la vía lavarás tu cuerpo como símbolo de purificación del alma juan dijo que tengo que esperar no puedo ir en el acto y lavar mateno dijo está bien y ambos descendieron a donde se juntan dos brazos del jordán exactamente donde las huestes de israel cruzaron cuando por primera vez entraron a canaán y allí moraron por algún tiempo mateno enseñó al precursor y le explicó el significado íntimo del rito de purificación y cómo lavarse a sí mismo y cómo lavar las multitudes y en el río jordán juan fue lavado e inmediatamente volvió al desierto el trabajo de mateno en las colinas de enje de había terminado por lo cual él y juan descendieron a egipto y no descansaron hasta llegar al desierto de saqqara en el valle del milo por muchos años mateno fue maestro en este templo de la hermandad de modo que cuando refirió la vida de juan y su misión entre los hijos de los hombres el hierofante recibió con goce al precursor que fue llamado el hermano nazareno 18 años vivió juan dentro del templo y trabajó allí y allí se conquistó a sí mismo llegó a ser mente maestra y aprendió los deberes del precursor y y y y y y y y y